Esa noche sabrosa Me dejó sin el sol, sin la luna y sin tu boca Fue aquella última copa Donde encontré la derrota Agarré en tu boca Fue la trampa más peligrosa Soy como una gata rabiosa Soy tan rica pero venenosa ¿Cómo ganarle a la muerte? Si sabes, decime cómo se siente ¿Cómo vivir sin miedo? Decime por qué no puedo Agarré en tu boca Fue la trampa más peligrosa Soy como una gata rabiosa Soy tan rica pero venenosa Fue la Erfahrung Sonora Fue la historia Rica pero venenosa Rica pero venenosa Ay que rica pero venenosa Rica pero venenosa Como vivir sin miedo Decirme por qué no puedo Padre en tu boca Vuela trampa más peligrosa Soy como una gata rabiosa Soy tan rica pero venenosa Después de tanto caminar Son calles tan locuras No me dejan ni pensar Ya ves De todo me alejé No soy el mismo de antes Ya no río como ayer Y miro hacia atrás Y no queda más Ya no queda nada De lo que quiero encontrar Y hoy El miedo me atrapó Y veo que mi vida Se me escapa El miedo me atrapó Y no queda nada 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 Y no queda nada